¿Sabía que el ejercicio durante el tiempo de juego y las actividades deportivas pueden empeorar los síntomas del asma de su hijo? A continuación, se ofrecen algunos consejos útiles para que su hijo se mantenga activo y haga ejercicio de forma segura. Beber al menos seis vasos de agua al día. Hacer que su hijo toma descansos con frecuencia cuando está activo o si nota un aumento en su respiración. Si nota que su hijo tiene dificultad para respirar, detenga la actividad. Enséñale a su hijo ejercicios de calentamiento y enfriñamiento antes y después de practicar deportes o jugar. En verano, evite las actividades al aire libre cuando hace demasiado calor. Asegúrese de hablar con el probador de atención médica de su hijo sobre los medicamentos de alivio rápido o de rescata que su hijo puede usar antes y después de practicar deportes o ejercicio. Asegúrese de informar a los entrenadores y el personal sobre el asma de su hijo. Además, haga que su hijo use un espesador cada vez que usa el engelador. Si su hijo no responde a los tratamientos, llama al 911. Para obtener más consejos útiles sobre cómo evitar los desencadenantes del asma durante el ejercicio, visite cookchildrenscommunity.org. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!